Toma esto. ¿Te sientes mejor? Disculpa, no es bueno. Mamá estaba ahí, Asli. Papá también. Y bajar. Retrocedí un año. Y todo era tan real. Todo está bien, ya pasó. Además, hoy es el día más feliz de tu vida. No puedes estar llorando, te vas a casar. Mira, te prometo que va a llegar Columbo y él se encargará de que no llores, ¿está bien? Va a venir, ¿verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Columbo jamás se perdería este día. Ese hombre está loco por ti. Tranquila, ¿sí? ¿Sí? Feliz cumpleaños, señor Inga. Ha sido bueno conocerte. Agradeceré hasta mi muerte cada momento de felicidad que me has dado. No te veía hace tiempo. Haría lo que fuera por ti. Tú eres mi alma, Omar, y lo sabes. Y tú eres mi hermano. Omar, ¿quieres lo mismo de siempre o prefieres algo distinto? Omar. Adem te está hablando. ¿Te pasa algo? Adem, danos unos minutos, por favor. Está bien. Omar. Esto no está bien. Tienes que tranquilizarte un poco. La verdad es que no sé qué hacer. ¿Aún no lo decides? Supongo que no le contarás todo antes de la boda. No.